Muy buenas a todos, estamos aquí con Doubles y creo que está todo bien, está todo correcto que he tenido fallitos antes, pero nada, está todo perfectísimo Bueno, estamos en Doubles porque han vuelto amigos, sí, sí han vuelto, siempre por esta fecha vuelven, lo hacen siempre, nos dejan sus mensajes, tenemos que descifrarlo ¿Sabéis de quién estamos hablando? ¿No? ¿Sí? Es una secta, una pequeña secta, llámalo como quieras, pero son los ocultos, son ellos, son los que se esconden, los que nos dejan siempre notas, las que siempre acechan por la noche, los amantes de su querido S-Road, son los ocultos, bueno a ver como decimos, son los Assassin o los Ansin, o llámalos como quieras, la traducción sería como los ocultos y bueno, ellos han vuelto, han llegado, nos van dejando ya pistas a lo largo del Rushgate y creo que esta vez quieren que encontremos un lugar exacto, dirás tú, pero bueno y todo eso, ¿cómo lo sabes? Bueno básicamente lo sé por dos cosas una por una cosa que he descubierto en el Rushgate y otra por la que los propios ocultos nos han mostrado información con un mensaje clave como siempre suelen hacer de momento voy a enseñaros dónde está eso que he encontrado y a partir de ahí vamos a continuar yo la verdad es que me quedo un poco asombrado porque yo sé que por estas fechas siempre vienen por los Assassin estos, ¿no? los ocultos y bueno no dejamos un recadito, sus historias y hay que buscar cositas a lo largo de todo el Rushgate, ¿no? es una gana interesante ¿no? y luego siempre pues bueno surge alguna cosita detrás de este edificio podemos ver que aquí va a haber una pequeña nota lo pone ahí notas misteriosas y bueno esta marca para quien no la sepa y no la conozca esa que está ahí brillando en el cartelito es su marca es su emblema de hecho yo bueno, no puedo lanzar aquí bengala pero mira yo tengo su bengala aquí puesta y bien, bien llegan ellos son ellos los ocultos entonces dirás ¿qué nos dice esta nota? bueno, pues esta nota nos dice lo siguiente ve a los ocultos dirás tú oh te dicen que vayas a los ocultos pero ¿dónde está el camino? ¿cómo lo hacemos? ¿a dónde vamos? ¿cómo vivimos? ¿qué has comido hoy? ¿qué cenaste ayer? ¿tú te acuerdas? porque yo no bueno, el caso es que los ocultos dice ve a los ocultos dices tú ya, claro ¿cómo? dime, dime ¿cómo que yo voy? bueno, pues eso aún es un misterio dirás tú bueno, ¿y entonces qué es lo otro que has visto o que te deja bueno, pues lo otro que he visto no lo han publicado ellos ellos mismos con sus notas con su lenguaje al que siempre vamos descifrando y demás os lo enseño darme un segundito espera algo así mejor ahí estamos pantalla negra que hay enorme aquí lo tengo vale, vamos a ver este es el dibujo de si os fijáis bueno, esto es una publicación de ellos vamos a ponerlo así vale, aquí lo tenéis es una publicación de ellos mismos de su cuenta oficial que ellos, mira, ves de Ansem tienen ahí una cuenta ellos mismos en la cual, bueno pues básicamente si veis es este mismo sitio veis aquí las tres cajas lo veis todo ahí perfecto vamos a poner esto aquí de nuevo vamos a bajarlo aquí un poquito bueno, aquí arriba que si no aquí aquí lo vais a ver guay vale no, no aquí no lo vais a ver guay aquí lo vais a ver mejor todavía sí entonces son las cosas del directo bueno, entonces las tres cajitas aquí las tenemos esto es una imagen que hemos visto en temporadas anteriores con el cartel mismo aquí puesto en el cual, bueno pues montaban su pequeño campamento ¿de acuerdo? entonces esto va a ser los Assassin y los dice los Assassin digo yo también voy a Assassin's Creed voy a lo loco y aquí tenemos un cartelito ¿no? aquí tenemos algo que si tú das a traducir tweet ves que no traduce nada ¿por qué? porque tiene un lenguaje específico en el cual cada símbolo pertenece a una letra yo me he estado descifrándolo ya tranquilamente calmado poniendo ahí las cositas y nos vienen a decir algo así os lo leo dice estamos aquí somos fuertes acérquese a la morada del guardián del conocimiento nuestra insignia guía el camino repito bien leído estamos aquí somos fuertes acérquese a la morada del guardián del conocimiento es decir que nos acerquemos a algún sitio donde hay un conocimiento ¿no? donde hay un saber la morada es pues su hogar ¿no? puede ser llamarlo cueva llamarlo lo que tú quieras pero el caso es como vente donde tenemos el conocimiento y dice que nuestra insignia guía el camino a ver yo os explico un poquito como funciona esto de normal de otras temporadas por si no lo sabéis lo vamos aprendiendo todos juntos y recordando a su vez a lo largo de los días semanas no sabemos cuando nos van a poner pistas insignias nos van a poner sus emblemas yo he estado buscando un poquito he estado buscando sus emblemas por las zonas más comunes detrás de los edificios en las alturas en las cuevas diráos ¿qué cuevas? bueno pues aquí realmente realmente cueva cueva como tal tenemos una que es la cascada esta que tenemos aquí arriba en los cuales ya sabéis que hay un lore que descubrimos desde el principio del nuevo rasgue desde donde estamos sería aquí arriba ¿vale? que bueno siempre antiguamente nos ponían cositas pero esta vez de momento no hay nada yo creo que a lo largo de las semanas o cada jueves o cada x días nos van a ir poniendo cositas no estoy echando un vistazo porque esta parte de aquí no la he visto digo todo sea que hayan puesto algo y no lo esté viendo y no lo estemos perdiendo ¿sabes? bueno pues nos van a ir poniendo cositas insignias secretos en los cuales pues tendremos que ir descifrando un poco pues donde está todo donde quieren que vayamos y con que fin para qué ¿no? para conseguir qué así que bueno pues vuelven los ocultos los sanshin y ya veremos a ver que nos deparan en esta nueva temporada ¿qué secretos ocultarán ahora? ¿un nuevo behemude ultra chetado? no lo sabemos pero estar atentos porque aquí lo iremos descifrando poco a poco espero que os haya gustado y nos vemos con más adiós chao chao